VIVIMOS NUESTRA VIDA Vivimos nuestra vida como si fuera el único libro jamás escrito. Y nosotros, el protagonista que avanza junto a sus compañeros. Hay personas cuyo libro no tiene tantos personajes. Muchos ven la portada y no quieren formar parte. Vamos tan pendientes de nuestra propia historia y ésta avanza tan rápido que apenas nos esforzamos en ver las historias que están ocurriendo justo delante. En cualquier sitio, por ejemplo un supermercado, puedes encontrarte con una de esas personas. No te sientas mal si no la ves, pero si compartes con ella unas líneas en tu libro, verás que en el suyo cada palabra no solo se escribe. Se forja, se lucha, se gana. Puede que en algún momento se te presente una oportunidad. Alguien que te pida algo. O que lo esté necesitando aunque no te lo diga. Supongamos que te pide una cámara. Conseguimos congelar el tiempo y ni pensamos en ello. Al fin y al cabo es solo pulsar un botón. ¿No? Es normal que no se nos pase por la cabeza lo difícil que pueden llegar a ser algunas cosas cotidianas. Las hacemos de manera automática. No por ello debemos creer que siempre es así. De hecho, si todos entendiéramos de verdad el esfuerzo que pueden suponer para algunas personas, le daríamos tanto valor a nuestra suerte que sería un placer compartirla. Se nos brinda la oportunidad de conocer cuánto nos rodea. Y aunque lo diferente es diferente, no quiere decir que sea distinto de nosotros. Si disfrutas de ver un partido, de salir a cenar, ¿qué te dice que no puedes disfrutar tan bien de conocerlos a ellos? Pueden aportarte muchísimo, pero no te sientas obligado. Que si no lo haces de corazón, ellos se van a dar cuenta. Para muchas personas, escribir su historia requiere un grandísimo esfuerzo. Imagina cuántas páginas llenarían si en vez de quedarnos en la portada, formásemos parte de su vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!